¿Qué es el proceso esperanzador? Primero un proceso esperanzador y un fenómeno concreto, porque el año pasado estaba mucho más lejano este escenario. Tener en esta semana 400.000 personas en la ciudad vacunadas habla de una intensidad muy importante y que si bien tuvo distintos momentos en estos últimos días, o te diría semanas, venimos con un promedio de colocación de dosis, de utilización de todos los servicios de salud, tanto provinciales como municipales, para poder llegar lo más rápido posible a toda la población objetivo antes de los fríos más intensos, o llegar a agosto con un porcentaje muy importante. Tuvimos que, aparte de las acciones masivas de la rural, los galpones, después los centros municipales y distritos, pensar en otras estrategias, porque también, y otra vez queda demostrado, que cuando uno conoce a la población, sobre todo la más vulnerable, puede generar un vínculo, ir a vacunar, o que las personas se vacunen en los centros de salud, y si no hubiesen tenido esa herramienta, posiblemente no se hubiesen vacunado, porque el número de 20.000 personas con enfermedades crónicas, cuando las, nosotros las conocemos, pero cuando vimos que el 70% no había accedido al sistema de acceso, al monitor, para poder anotarse, bueno, esos son también los diferenciales que hablan de generar una inmunidad que sea equitativa, inclusiva, y que sea inteligente. Por eso no hay que contraponer las estrategias, las estrategias son de complementariedad. El centro de salud y el gran centro de vacunación en la rural no están separados para pensar una estrategia más eficaz. Creo que eso se entendió, y por eso estamos juntos, y por supuesto hay que potenciar todo lo que tengamos para llegar lo más rápido posible a la mayor cantidad de población. Se ha avanzado en los horarios, en los sábados, en los domingos, en una situación de mucho trabajo, y que viene siendo de mucho trabajo ya desde hace mucho tiempo. Hay como dos escenarios en el trabajo en salud hoy, uno tiene mucho que ver con la alegría, la esperanza, y que está todo lo que está alrededor de la vacunación, y que vos lo viviste, y que lo vive cada uno de los vecinos, porque cada persona que se va, bueno, lleva una masita, o lleva una torta, o charlas, compártese, o lloran de emoción, o hay un aplauso. Y también está el esfuerzo de las salas generales, las terapias intensivas, los centros de salud atendiendo y shopando, es decir, todo lo que significa alrededor de ese 97, 98% de camas ocupadas, que habla también de un esfuerzo y un compromiso muy importante, que se ha sostenido a lo largo del tiempo, y que eso, bueno, ese es un valor que tenemos. Bueno, nosotros venimos teniendo una evolución favorable de los indicadores sanitarios, de gran parte de los indicadores sanitarios, y coinciden muchos con la gradualidad en las restricciones. transitamos también momentos de flexibilización y restricción, esto de las intermitencias es parte de este proceso, pero claramente primero disminuyó la siniestralidad vial, después disminuye la tasa de contagios, eso se traduce en el RT, en el índice de duplicación, la razón de casos, la incidencia que viene disminuyendo, es decir, las variables más cuantitativas para evaluar la situación sanitaria. Y también hay una percepción de los equipos, porque disminuyó la consulta de personas con fiebre, disminuyó la positividad, no ha impactado todavía en la utilización de camas, fundamentalmente en el sector público, porque seguimos con una alta tensión, más allá de que no hay dificultades en el acceso, es decir, no estamos con una dificultad en que un paciente pueda ser asistido, porque hay buffer en cada una de las guardias, respiradores, y esa situación, a pesar de que es un porcentaje alto, se puede sostener. Entramos en un momento en donde, bueno, las intermitencias, justamente es una planificación de medidas que se, que generan aperturas y cierres, entonces en los momentos de aperturas, cuanto más hay que jerarquizar los cuidados, no depositar solo en la barrera de anticuerpos y la vacuna, el único cuidado, sino justamente en las actividades que se abren. Porque nosotros siempre vamos a ir viendo la foto 10 a 14 días después, sabemos que las personas que más se contagian son las que no están vacunadas, que ha descendido la edad, tanto de internación, de ocupación, de las personas que ocupan camas, y de las personas que fallecen, y por eso es muy importante ir paso a paso en las aperturas que puedan darse en los próximos días y evaluar, porque vamos a tener la semana que viene la evaluación del día del padre, van a pasar 14 días aproximadamente, bueno, todos estos elementos van a ser indicativos de las decisiones que tomemos en las próximas semanas. No terminó la pandemia, flexibilización y restricción es un camino que veníamos diciendo desde el año pasado, pero la construcción política de cómo consensuamos las actividades, también es un elemento a analizar, porque es necesario seguir con el máximo de los consensos de todos los sectores sociales, para que tenga eficacia política una decisión, y no solo quede en un decreto, porque hoy todo es más difícil desde el cumplimiento de todo lo que tenga que ver con la gastronomía, las situaciones y el impacto económico que esto produce, las problemáticas de salud mental, la situación de la escolaridad, bueno, en ese juego de relaciones y de poderes, hay que transitar procesos con muchos cuidados para justamente tratar de equilibrar el número de contagios y que nos dé tiempo para aumentar la cobertura de vacunación. Hay una diferencia entre hacer solo un análisis de las características del virus o de las enfermedades y las formas de atención y de los vínculos históricos que tiene la población de la ciudad y de los equipos, porque el año pasado lo decíamos, se fue a vacunar a cada uno de los vecinos en el domicilio por iniciativa de los propios equipos de salud. Aquí los equipos de salud en cada barrio priorizaron la atención COVID, pero no dejaron de atender la población con enfermedades crónicas, embarazadas, es decir, porque hay un vínculo estable y sostenido. Esa es la diferencia, creo que la pandemia nuevamente pone la reivindicación de los sistemas de salud pública, de los sistemas, justamente lo que se está discutiendo hoy a nivel nacional, la necesidad de sistemas integrados de salud, que es que tenemos que repensarlo, no solamente como se marcó un rumbo en la década de los 90, aquí cuando Hermes Biner decidió ir en contra de políticas neoliberales y construir este sistema de salud que hoy tiene este impacto en la población, sino pensarlo para toda la Argentina. Bueno, ese es el debate que se da. En el mientras tanto hay que seguir atendiendo, asistiendo y cuidando a la población y por eso hoy en los 50 centros de salud municipales se atiende, se hisopan, se acompaña con llamados a cada una de las personas positivas y también se vacuna en el centro de salud. Esas estrategias son las que nos dan una fortaleza distinta para abordar todas las problemáticas que puedan llegar.